Mundo Hispánico. Descarga nuestra aplicación en Google Play o en el Apple Store, totalmente gratis. Y con un solo clic, mantente al tanto de las noticias que impactan a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras alertas de noticias y entérate de temas como qué pasará ante el triunfo del nuevo presidente. ¿Se realizarán deportaciones? ¿Renovarán el DACA? Es hora de estar unidos y estar bien informados. Mundo Hispánico. Aquí estamos. Somos tu voz y estamos contigo.